Bueno, y en otra información, el CERNAC presentó una demanda colectiva en contra de dos cadenas de supermercados para buscar compensaciones en el caso de la colusión de la venta de los pollos. Esta acción judicial fue interpuesta en contra de Walmart y de SMU para que la justicia establezca los montos de compensación para los consumidores afectados. Esto, recuerden, fue entre el año 2008 y el 2011, por lo menos hasta donde se acredita esta colusión. Esta demanda fue determinada luego de que las propuestas presentadas por estas empresas no alcanzan las exigencias mínimas en este procedimiento voluntario colectivo. En el caso de Walmart, que está a cargo de líder, el CERNAC aseguró que no solo mostró disponibilidad para compensar por un piso mínimo, lo que fue calificado como insuficiente. Ante esto, Walmart responde, planteando que restarse el procedimiento tras acusar una inconsistencia y fallas metodológicas. Esos son los argumentos que presentan ellos. Bueno, ¿qué dice SMU, que es el grupo que controla Unimar, que no presentó una propuesta dentro del plazo? O sea, hay uno que cuestiona la forma y otro el fondo respecto a estas compensaciones en la colusión de los pollos.